Hola, bienvenidos a el último video de guerra de la temporada, vamos avanzando De hecho en esta ocasión solo tuve primera parte, o bueno, solo hice primera parte y jefe Fueron dos peleas, más o menos las que hice, o tres creo Empezamos contra este Spider-Man, Miles Morales, camino número 4 Segundo nodo, le damos con nuestro Nick Fury, rango 4, y la verdad cayó rapidísimo en menos de 30 segundos Ese Miles Morales ya estaba en el suelo, o sea vean, eso todavía está a medir el lujo de andarle esperando No le iba a soltar ningún tipo de especial, nada más vean que rápido cayó, menos de 30 segundos Rapidísima de la pelea, la segunda pelea que hice es el nuevo nodo 23 contra este Nick Fury Recuerden que en este nodo cada que derribamos al defensor nos va a dejar una desventaja Y mientras más desventajas tengamos, pues hay mayor probabilidad de, pues que nos desvíen los ataques Miren aquí lo derribamos, no hay ningún problema, soltamos este, bueno le solta su especial 2 Vean ahí como yo tengo una desventaja, pues este casualmente activo el desvío, ¿no? Y aquí andamos esperando, justamente pasó lo que no quería pasará, me puso alguien bloqueable ahí Dije bueno, en fin, vamos a soltar este especial 1, no hay ningún problema Y vamos a seguir tratando de esquivar estos especiales Y de preferencia llevarlo al especial número 2 Esta pelea de Nick Fury contra Nick Fury fue bastante tardada También fue muy muy buena Este, vean ahí como me Me neutralizó No sé cómo se llama, este Me enraizó, se llama así Porque es Ruth, me enraizó Y pues nada Cada vez iba avanzando el tiempo Llevan casi 2 minutos de pelea Este Ahí Pues igual otra vez casi muero Nada más le tengo que hacer ahí un parry Y después de eso Eludir El primer golpe ya que tiene el nodo de escudo de burbuja Y otra vez seguir tratando de controlar la pelea Esta pelea hubiera sido mucho, mucho más rápida con Arcángel Pero no tenemos Arcángel Y no sé si alguien del grupo haya metido Arcángel A ver, yo estaba un poco desesperado de que no los veía avanzar Entonces decidí darle Nick Fury con Nick Fury Y aquí es donde tenemos que esperar un poquito Soltamos el especial Nos quitamos el enraizado Aguantamos un poco más Le volvemos a meter un combo Completamente Y esperamos a este Nick Fury A que suelte su especial número 2 Bueno, no hay que soltar Soltamos otra vez el especial número 1 La ventaja que tenemos aquí es que Si nos va a reventar Si ahí nos daba Les digo la ventaja es que ya está en su último 30% de vida ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede mal ir salt? Sinceramente todo puede mal ir salt Pero si controlamos bastante bien la pelea Hacemos O podemos bajar este Nick Fury sin tanto problema Y vean eso 3 minutos y medio de pelea Fue bastante larga la pelea Pero salió bastante bien Después de ahí quería yo hacer el camino número 5 No se logró Me dijeron hace el camino 4 En el camino 4 hay un Havok Y así de pis Con quien quieres que baje Hágas el camino número 4 Llevé a Quake Pero le llevé a Quake de paseo Tal vez si hubiera metido a Warlock En vez de a Quake Pues si hubiera dado ese Havok Sin tanto problema Pero No lo llevé Porque ni siquiera sabía Que es lo que yo iba a hacer De hecho Aquí normalmente no No asignan Es un problema que ahí tengo Pero pues ¿Qué se le va a hacer? ¿No chicos? Igualmente Se disfrutó la temporada De De medio descanso Porque también me la pasé Pues bastante relax ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir que Que no me la pasé relax Me la pasé bastante relax Sin tantas preocupaciones Y sin tanta presión Por así decirlo De andar Pues haciendo todo Todo el camino Sin bajas ¿No? Había veces que si Cometí alguna baja O alguna No tanto Pero no estaba tan preocupado Aquí le volví a dar Este null con Doom Que la verdad Pues no es lo mejor Que pudo haber hecho Ah por cierto Ya se me actualizó el juego Si ven ahí esa Esa poderosísima ¿Cómo se llama? Mantis Y la verdad Ahí yo la regué Sinceramente Hubo partes Que yo la regué En esta pelea Aquí yo estaba esperando A que soltara el especial 1 Y justamente Tengo que soltar Tengo que esperar ¿Y qué creen? No No activó su abismo Ahí Le hubiera quitado O sea Yo ahí me hubiera quitado Todas las desventajas Si me hubiera acabado El desviado Hubiera soltado el especial 2 Le hubiera bajado más vida Pero Es este Yo creo que lo medí mal Igual ahora sí Ahí lo medí bien Nos quitamos las desventajas Esperamos a que nos pegue Este Jugamos con controles invertidos Es un tanto Entre comillas Es complicado Jugar con controles invertidos Todo depende De qué tan acostumbrado Se es A jugar con ellos Y aquí Volvemos a esperar Y soltar ese especial 1 Que es inbloqueable Nos alcanzó a pegar Ese último golpe Del golpe fuerte de Null Y volvemos a soltar Esos especiales Número 2 Ahí era cuestión De pegarle en defensa Al último no le pegue en defensa Trata de controlar un poco Le pegamos Suelta su especial Número 1 Ahora tenemos que volver A esperar a que se active La oscuridad Y soltamos ese especial 1 Dije ok No hay ningún problema Mientras esté en esto Casi no nos va a poner Cargas de abismo Y vamos a seguir Controlando la pelea Pero ese error Que cometí al inicio Que me metió El golpe fuerte Porque soy bien bueno Esquivando los golpes fuertes De Null Cobró Cobró efecto Y al mismo tiempo Aquí otra vez Como me terminó pegando Ese fue otro error Mío Soltamos el segundo especial Y nos estamos quedando Sin vida Y ahí Se me olvidó Que tenía controles invertidos Y terminé muriendo Dije bueno Errores ocurren No pasa nada Lo vamos a dar Nos curamos un poquito Más de lo normal Con la parte De resurrector De De 15% Y básicamente Saben que era Lo que le faltaba Un especial 2 A este Null Básicamente Eso era lo único Que le faltaba El especial 2 Que pude haber soltado Al inicio Con eso Acabábamos a Null Pero pues Nos activó La oscuridad Y gracias a eso Morí Y bueno chicos Pero terminamos ganando Esa fue la ventaja Conseguimos Platino 3 Y la verdad No creo continuar En Exod Fue grato Estar ahí Me gustó un poco Pero No volvería a repetir Me caen muy bien Todos Pero siento que Esa falta de Organización No es lo que yo Estoy buscando Y pues Como no es lo que Estoy buscando Me voy a seguir Moviendo de alianza Hasta encontrar Una que Me agrade Bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias!